Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los galanes cómicos más famosos que participó en la época de oro del cine mexicano. Lamentablemente, la adopción de tres adicciones terminaron con su economía y su salud. Aunado a ello, sus preferencias le trajeron grandes problemas ya que algunas parejas que tuvo le quitaron buenas cantidades de dinero. Incluso, termina de presentador en ferias y palenques para poder sobrevivir. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de la década de los 50's. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Mauricio Férez Yazbeck, mejor conocido como Mauricio Garcés, nace un 16 de diciembre de 1926 en Tampico, Tamaulipas, México. Sus padres fueron de origen libanés. Tuvo un hermano que se dedicó a la fotografía de nombre Edmundo Férez Yazbeck. A los seis años de edad, la familia del futuro actor se muda a la Ciudad de México. Ahí, conoce al también actor y cantante Antonio Badú, con quien entabla una duradera amistad. Cabe mencionar que Jacobo Sabludovsky también se hace amigo de ambos. Más adelante, el joven Mauricio estudió ciencias químicas en la UNAM. Sin embargo, la situación económica en su familia no era la mejor, por lo que lo obliga a abandonar sus estudios. Y haciendo un joven de 20 años, quien lo ayuda a ingresar al mundo de la farándula son sus tíos, el fotógrafo Tufik Yazbeck y el productor José Yazbeck. La primer película en la que participa fue en La Muerte Enamorada, 1950. Derivado de este trabajo, comienza a tener breves apariciones en películas de drama y suspenso. De poco en poco, Mauricio C. comienza a ganar un importante lugar en el gusto de directores y productores. Fue a mediados de los 60's cuando le comienzan a dar papeles protagónicos, pero haciendo personajes de comedia, convirtiéndose en el famoso galán otoñal, elegante y mundano. En alguna entrevista, este famoso actor comentó que el apellido Garcés lo adopta, en razón de que la letra G era destinada a la buena suerte, pues puso de ejemplo a Clark Gable, Gary Cooper, entre otros. Cabe hacer mención que participó en la televisión mexicana haciendo algunas telenovelas y programas cómicos. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Bromas S.A., 1967. 24 horas de placer, 1968. Tápame contigo, 1969. Fray Don Juan, 1970, entre otras. A pesar de haber sido uno de los galanes más cotizados de la época, nunca se casó ni tuvo hijos. Incluso, se dijo en varios medios que su madre era la persona que no la dejaba casarse. Sin embargo, de poco en poco se supo que el actor tenía otras preferencias, pues lo veían en ocasiones con jóvenes actores de la época. Investigaciones periodísticas serias comentaron que sostuvo un romance con un joven ayudante de producción, el cual le robó una cantidad significativa de dinero. Se dijo también que derivado de que tuvo fuertes depresiones por la ruptura sentimental de su joven pareja, realizaba constantemente fiestas interminables, donde asistía gente del ambiente gay. Mauricio, desde los 12 años comienza a fumar, situación que de poco en poco le fue quitando su salud. Aunado a ello, las desventuras amorosas lo llevó a consumir estupefacientes los cuales, de poco en poco, lo dejaron sin dinero. Pero el vicio que no pudo cubrir durante mucho tiempo fue, precisamente, el juego, pues se dice que pasaba noches enteras jugando al pócar. Incluso, lo acompañaba su inseparable amigo Antonio Badú. Estas tres adicciones y los abusos de sus parejas sentimentales lo fueron dejando sin dinero. En el ocaso de su vida, para poder ganarse un poco de dinero, trabajó como presentador en algunos palenques. Ya para finales de la década de los ochentas, su salud era precaria, pues perdió un ojo situación, que ya no le permitía aparecer en lugares públicos. Por otro lado, las cuerdas bucales se vieron afectadas por el tabaco. Lo que ya no le permitía pronunciar bien las palabras. El padre tiempo es inexorable y un 27 de febrero de 1989 muere este gran actor a causa de un efisema pulmonar. Se dice que meses antes de que falleciera, se mantenía de las pocas regalías de sus películas y de la ayuda de su amigo Manuel, el loco Valdés. Muchas gracias y hasta la próxima. 9 de cada 10 estrellas de Hollywood usan jabón de belleza luxe, como hacen Phyllis Kirk, Ellen Stewart. Tenga usted un cutis como ella, suave y terso. Embellezcase diariamente con jabón luxe intensamente perfumado. Ya se vende en México a precio popular. ¡Suscríbete al canal! Gracias.